Listo. Es que déjame, le termino de poner los giros y esas cosas. Ah. Pero no le programo lo que le voy a tomar, no, si te vas a hacer la prueba de que funcionara con... El problema es cuando viene para acá. ¿Para dónde? Cuando va de reversa, por el hecho que lo veo que esté enfrente, como que se... Es algo interesante, Tito. Soy interesante. Es que... ¿Qué haces? Es una forma de trabar las medidas.